El Colegio Químico Farmacéutico denunció un cobro excesivo por parte de la Unidad de Fiscalización y Regulación del Gobierno Regional de la Libertad para la obtención del certificado para farmacias y boticas. Para tramitar este documento se debe pagar más de 1.800 soles. ¿Cuándo es la reunión con el Gobierno Regional? El martes, el día martes de la mañana tenemos ya una citación con la subgerenta administrativa del Gobierno Regional. Esperemos que esto llegue a buenos términos, como es la expectativa de nosotros. Nosotros somos un colegio muy respetuoso de las normas y el motivo de nuestro reclamo yo creo que bajo todo punto de vista es un reclamo justo. Este gremio profesional presentará una acción de amparo contra el Gobierno Regional de la Libertad por lo elevado de los costos de certificación. Bueno, indudablemente que el alza del costo de los medicamentos, porque esto se va a transmitir al usuario final. Esa es la preocupación que tenemos también nosotros. En otras regiones del país, la misma certificación cuesta 120 soles. El decano del Colegio Químico Farmacéutico advirtió que esto podría aumentar el precio de las medicinas que se expenden en farmacias y boticas. 1.800, por eso le digo, me llama la atención, 1.800 frente a 120, por ejemplo, de Arequipa. Eso es lo que hemos pedido, que nos expliquen técnicamente el porqué. Y nosotros, lógicamente, vamos a rebatir eso. Vamos a llevar a los especialistas del caso y yo creo que no es real lo que ellos cobran. Tienen que reajustar. Gracias. 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 Gracias.